Todos estamos informados de los últimos acontecimientos, de lo que pasaron en los LPEM de otros departamentos. Y bueno, si bien estas cosas se hacen siempre con determinada frecuencia, uno pensó que este momento era un momento oportuno para tratar de recordar y reforzar todas las medidas que había para hacerse. Entonces, citamos a los integrantes de los LPEM, sobre todo a los dueños, a los encargados y al personal. En Paisandú tenemos 38 LPEM en el departamento, porque están casi todos en Paisandú, salvo uno que está en Gichón, en la ciudad de Gichón. Entonces, esos LPEM, eso muestra con la presencia que ustedes pueden ver ahí, que hay más de 100 personas, las ganas que tienen de trabajar con responsabilidad. Y es el trabajo que hace este equipo, esta parte de la salud, es de suma importancia, porque recuerden ustedes que es una nada menos que el acompañamiento de la tercera edad, es decir, del adulto mayor, esa etapa tan difícil para las personas. Y esta gente, este equipo de la salud, lo hace con mucha solidaridad y lo hace con mucho amor, con mucho cariño, y realmente cumplen una función que es sumamente importante. La habilitación de bomberos no la tienen todos los institutos, está siempre en trámite y les cuesta a veces hacerla. Entonces, queremos agilizarle y mostrarle que se puede agilizar y cuáles serían los pasos y cómo se debe de hacer. La otra cosa importante es, en este caso de siniestro, es que enseñemos la prevención. Es decir, hay que dar medidas de prevención para que esto no ocurra. Pero las otras medidas importantes es, si ocurre, ¿qué hacemos? Entonces, aquí están los dueños, el personal encargado y los recursos humanos que trabajan en esas residenciales. Entonces, es bueno que ellos tengan una capacitación y que conozcan cuáles son las mejores medidas para que si ocurra un fenómeno de un siniestro, se actúe de la mejor manera y podamos tener las menos pérdidas de vida posibles.